Tienes alma de gitana Tienes alma de gitana Sigue rodando como fuera, me dejo tus huellas, víctima de tu rodar Tú no estás lejos y se acerca, paloma que vuelas Tienes alma de gitana Tienes alma de gitana Tienes alma de gitana y como a la mañana entra y sale sin llamar Regresa siempre que tropiezas y no haces promesas, ni me dejas ni te vas Tienes alma de gitana Ni te vas, ni te vas, ni me dejas, si me dejas Ni te marchas cuando creo que me quieres y te siento más cerca Ni te vas, ni te vas, ni me dejas, si me dejas Y rodando tu vas sobre mi vida, dejando tus huellas Ni te vas, ni te vas, ni me dejas, si me dejas, si me dejas Y te marchas cuando creo que me quieres y te siento más cerca Ni te vas, ni te vas, ni me dejas, si me dejas, si me dejas Cuando tú vas sobre mi vida, dejando tus huellas Ni te vas Ni te vas, ni me dejas, si me dejas Ni te vas, ni te vas, ni me dejas, si me dejas, si me dejas Música Ni te vas, ni te vas, ni me dejas, si me dejas Y te marchas cuando creo que me quieres y me siento más cerca Ni te vas, ni te vas, ni me dejas, si me dejas Y rodando tu vaso de mi vida dejando tus huellas Ni te vas, ni te vas, ni me dejas, si me dejas Y te marchas cuando creo que me quieres y me siento más cerca Ni te vas, ni te vas, ni me dejas, si me dejas Y rodando tu vaso de mi vida dejando tus huellas Ni te vas Música 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 Música